¿Estás preparando? Sí, que en los recitales en vivo, entre comillas, viste, después regraban todo, después no queda nada en vivo. Así que bueno, ahí estamos en vivo y entonces le doy la bienvenida nuevamente a Matías Miguez, un gran conocedor de todo lo que es contrabajo y arco y cuerdas. Tendría que haber estado en el anterior que fue de cuerdas, que estuvo muy bueno. Así que bueno, te doy la bienvenida y con ustedes, Matías Miguez. Bueno, muchas gracias Pablo. Bueno, y gracias a todos los presentes. Vamos a tratar de compartir conocimiento que durante los años he ido acumulando y probando distintos tipos de arcos y técnicas y leyendo mucho y hablando mucho con distinta gente que bueno, lo interesante, lo que les contaba, lo interesante del arco, para poder realmente ver qué es un buen arco, hay que un poquito comprender cómo evoluciona ese arco. Lo que les contaba es que en general hay bastantes libros editados sobre la construcción de los arcos de Chelo, de Pino, cómo fue su historia. En cambio, en el contrabajo está como más oculto. Si bien hay información, en realidad hay poco editado, que realmente son notas, y sí lo que hay mucho es mucha información desperdigada por distintos lugares. Por ejemplo, si uno entra a alguna casa que vende un arco, la de Tomás, por citar una conocida, van a ver la foto del arco y van a ver información sobre ese arco, quién lo construyó y algún dato más. Pero eso queda ahí, digamos, está como fuera de contextos de dónde sucedió, de qué influencias tenía y cómo se llega a ese arco. Entonces, para tratar de comprender eso, yo siempre les comentaba que lo pensaba de dos maneras. Primero, los hechos históricos que hacen que ocurra un cambio necesario, o que obliga a ese cambio, y después el lugar o región donde sucede. Entonces, para comprender un poquito de eso, hay que empezar por la primera parte, qué es lo que pasó en el barroco. En la charla pasada, yo escuchaba a Hugo contar cómo fue los usos y costumbres del bajo bienes. Nosotros vamos a ir un poquito más atrás. Para saber qué pasó en el barroco. En el barroco los instrumentos tenían, todos lo hemos leído o lo hemos escuchado alguna vez, o hemos visto alguna orquesta barroca, donde se ve que los instrumentos tienen cierto volumen, que era el propio por el método de construcción que tenían, y por el tipo de cuerdas, por el pitch de afinación. Y el arco no estaba excluido de eso. En general eran arcos muy livianos, que se hacían, por lo general, con la madera local. En ciertas regiones usaban los árboles que tenían a mano. Bueno, si bien el Pernambuco ya se utilizaba para la construcción de los arcos, ustedes piensan que Pernambuco es una parte de Brasil, una zona de Brasil. Y creo que, yo no me acuerdo, pero me parece que cerca de 1500 y algo descubrieron Pernambuco. El árbol de Pernambuco lo buscaban no para hacer arcos, sino porque sacaban tintas para teñir. Digamos, esa famosa deforestación del árbol que hay empezó porque representaba mucho dinero. Algún día alguien pasó por un lugar donde había madera de Pernambuco, se llevó un pedazo, hizo un arco y funcionó fantástico. Entonces, si bien el Pernambuco se estaba utilizando, no se usaba para hacer el arco de contrabajo, que no tenía un rol como el que tiene en la actualidad. En general, los arcos buenos, los de violín, violonchelos, violas, los hacían con maderas tropicales, que podía ser palo de serpiente, palo de hierro y Pernambuco. Y, por supuesto, que usaban también las maderas locales. Pero les quiero decir, si era un arco de calidad, probablemente era de esas maderas y no de haya. Que sí se ven muchos arcos de esos. Uno también puede encontrar buenos arcos de esas maderas, también de contrabajo en la época, pero generalmente representan a cuando un rey o una iglesia o algo importante compraban un set de instrumentos y entonces se podían llegar a ver esos arcos. Los arcos barrocos ya los han visto. Yo tengo acá dos para mostrarles y explicarles un poquito. Este, a ver si se ve, que es de viola da camba y está hecho en palo de hierro. No sé si se va a alcanzar a ver el grano. Me parece que no, pero bueno. Es una madera muy parecida al ébano. Y después, si un arco de contrabajo italiano. Este está hecho de palo de serpiente. ¿Qué pasaba? En la construcción de estos arcos, si se fijan, no tienen la virola metálica. Y si bien este tiene tornillo entre la separación de la baqueta y el talón, no está la pieza de metal, esta. ¿Sí? Que esa la inventó Lupón, François Lupón. Entonces, estos eran los arcos de la época. Digamos, arcos que no producían un gran volumen. ¿Por qué? Porque las salas de conciertos de esa época eran salas pequeñas. Entonces, no había necesidad. El instrumento estaba pensado de otra forma. A medida que eso fue cambiando, que los compositores empezaron a escribir otras piezas, y sobre todo el cambio del lugar donde se empieza a tocar, hay los músicos que, ¿qué hacen? Empiezan a ver de hacer distintos tipos de cuerdas, armar los instrumentos de otra forma, y también modificar el arco. Una cosa, esto que les contaba de los hechos, los hechos importantes dentro de estos cambios, el primer hecho, y yo diría que es el, como el, uno de los más importantes, es la aparición de Dragonetti. Que todos lo conocemos, hemos escuchado el concierto que, de Nani en realidad, que no es de Dragonetti, pero sí hay un montón de música de cámara y música súper interesante para escuchar. Dragonetti llega a a Londres en 1794. cuando llega a Londres ocurre un gran cambio, porque en la llegada de él todos escuchan el famoso arco de Dragonetti y habrán visto fotos del arco o grabados, donde se ve un arco muy redondeado, tenía 50 centímetros de largo el arco y 40 de cerda, era un arco muy chiquito, pero según las crónicas de la época, decía que sacaba un volumen increíble y que todos estaban encantados con el con el con el con el Dragonetti y su técnica. Este fue tanto el el como es el la sensación que que causó Dragonetti que para más o menos 1830 el arco de Dragonetti estaba establecido como el arco que se usaba en la escuela real de música. Les voy a mostrar el arco de Dragonetti y yo supongo que todos ya lo conocen voy a ver si se ve este es el a ver ahí se ve es este se ve este en esta en este grabado que es del método de Bottecini se ve que tiene un tornillo pero en realidad el arco de Dragonetti no tenía tornillo en la toma usaba esto hola maestro movía el dedo cuando necesitaba más más presión ¿por qué? porque los arcos en esa época si bien ya existía estaba el tornillo el talón era de sacar y poner es decir tenía una traba entonces el talón no estaba estaba la cerda puesta y se encajaba el talón y con eso se daba la tensión yo voy a tratar de compartir a ver si lo puedo hacer ¿puedo compartir pantalla? a ver no lo puedo ¿no? no no importa si deberías sería con la eso ahí está ahí está bueno a ver si puedo no no sé por qué no a ver última oportunidad no importa lo que les quería mostrar en el arco de Dragonetti lo que se ve es que la cerda va hacia el final y poniendo el talón se lograba ese ajuste ¿se entiende de eso? bien entonces para 1830 más o menos estaba estandarizado en Londres el uso del arco de Dragonetti hay una nota muy interesante de 1886 donde la sociedad de músicos de Londres dicen que ellos reciben el arco de Dragonetti y a lo largo de su carrera en Londres porque Dragonetti muere en Londres lo fue cambiando el arco pasó de ser bien redondeado y tener 50 centímetros a estar más alargado y tener 61 centímetros y 50 de de cerda y ya empieza a ver las versiones con el botón con tornillo lo que les decía que en 1886 hay una una nota en la Real Sociedad de Londres de Música donde dice que ellos reciben el arco de Dragonetti y que a lo largo de su carrera Dragonetti lo va modificando y mejorando y ellos lo aceptan y lo toman como el arco el mejor arco que pueden tener los contrabajistas ingleses toda la influencia de Dragonetti llega hasta principios del siglo XX en Inglaterra en cambio en Francia en Francia hasta más o menos 1700 el contrabajo casi no no aparece llega de la mano de los primeros italianos que van a trabajar allá y lo empiezan a usar en las óperas entonces no cumplía una función como la que puede tener en la actualidad ahora voy a citar yo creo que todos conocen el método de Labro Charles Labro Matías un segundito mira decime si esta es la imagen que vos querías compartir así la dejamos como testimonio aparece eso podría ser ahí pero mirá está bueno ahí lo que se ve en los arcos en la parte que se ve esa virola de metal esa virola de metal es lo que sirve para atrapar la como es el talón y el otro arco más francés que se ve es un estilo Pecate de Dominique Pecate ya influenciado por Turté que ya vamos a llegar ahí bueno ese es el último arco de Dragonetti digamos el de 61 centímetros el otro ya es un arco más con pinta barroca francés ok bueno les decía de Labro Labro yo cuando empecé a estudiar tuve que hacer los 30 estudios de Labro y está el método de Labro de 1860 que lo pueden buscar en IMSLP ahí está y lo que voy a contar es ahora es un hecho puntual que lo pueden leer ustedes mismos en el método página 4 está en francés pero se se puede entender bueno en Francia pasa una cosa que es muy interesante y que nos va a ayudar a entender el desarrollo del arco Dragonetti que había influenciado a todos los bajistas ingleses toda esa influencia también pasó a toda Europa en Francia no existía el estudio del contrabajo en lo que era la Escuela Real de Música o Conservatorio no sé bien cómo se llamaba hasta que llega el violinista italiano Cherubini que es famoso tiene óperas sonatas etcétera etcétera él empieza a trabajar a finales de 1700 con la monarquía pero cuando lo sacan el tipo se queda dando vueltas y se amiga con digamos con la gente de Napoleón y en algún momento que yo supongo debe ser cerca de 1827 por ahí es nombrado director del conservatorio entonces influenciado por todo esto de Dragonetti y por la falta de escuela en Francia para el contrabajo generalmente era un instrumento que tocaban otros instrumentistas entonces lo que hace en 1827 esto es lo que está en el libro de Labró y pueden leer hace una reunión con todos los contrabajistas de la capilla real y los eruditos de la música de esa época ¿no? entonces los contrabajistas eran Lamy Sorné Genial y Jelinek Jelinek era admiraba mucho a Dragonet entonces se reúnen en un conclave contrabajístico como contrabajistas argentinos y llegan a la conclusión que el arco de Dragonetti era el óptimo para sacar el máximo sonido del instrumento por supuesto que los contrabajistas franceses no querían saber nada con eso amaban a su arco pero bueno eran muchos y inclusive hay en una especie de no revista pero un documento que se llama Harmonicum Jelinek este contrabajista que le nombraba esto es de 1829 dice que él compara el arco que se usaba de contrabajo con el arco de violín y dice que el arco de violín es tan largo que pueden hacer notas teñidas y distintos golpes de arco y entonces él recomendaba que el arco fuera más largo después de esas reuniones y discusiones llegan a la conclusión que en la nueva escuela de música de Cherubini de Cherubini se iba a estudiar el arco de dragones de italiano y en la capilla los contrabajistas iban a seguir usando el arco que se usaba hasta ese momento porque ellos consideraban que si bien con el arco de Dragonetti o italiano lo llaman en el libro pueden sacar un máximo de sonido con el francés que usaban en ese momento podían tocar mejor las partes y tener un sonido más correcto así que después de esta reunión por intermedio de Cherubini le pide a Rossini que le diga a Dragonetti que mande un arco para ser copiado por Gant que era el luthier François Llam Gant entonces Dragonetti se compromete a mandar el arco a Francia para ser copiado el arco llega y a pedido de todos los contrabajistas y músicos y qué sé yo lo deforman al arco y termina quedando lo que hoy conocemos como el arco de transición el que tenía Hugo el otro día en la charla que tocaba el bajo bienes ese sería más o menos el arco que quedó después de las de algunas modificaciones que pidieron este es un arco que conserva la la cabeza del arco de Dragonetti pero el talón es francés eso es más o menos en mil ocho ocurre en mil ocho veintisiete pero supongamos que entre que hace el arco eso fuera mil ocho treinta este parece entonces ya Turté que creo que lo han escuchado nombrar por lo menos Turté fue el que creó el arco clásico que después se va a convertir en el arco moderno le da le da vuelta la curva queda cóncavo en vez de ser como el arco arrojo en vez de ser así la curva la da vuelta y este estandariza la mayoría de las de las partes que después van a componer el arco moderno es una lástima que no pude compartir tenía un arco de Dominique Pecate que es de la misma época que Turté y como es y es es casi un arco moderno un poco más recto me lo podés mandar Matías y yo lo lo comparto a ver y de paso te pregunto siempre siempre me 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 resonó esta pregunta de cuándo fue el cambio ese ¿no? de la curva y por qué y bueno todo eso si tenés más información de eso no la verdad que lo que lo que se sabe es que más o menos entre 1770 y 1780 Turté empieza a cambiar de los arcos que ya había en circulación empieza a cambiarle los talones los tornillos los empieza como modernizar en algún momento no yo no no sé si se sabe puntualmente pero debió haber ocurrido entre 1770 y 1780 más o menos por ahí este aparte él empieza a estandarizar todo eso y sobre todo lo de violín viola y violonchelo pero no se sabe si lo hizo con el contrabajo no llegó a ningún arco del tipo entonces lo que decía es de Dominique Pecate este y Jacob perdón y Lupón que fue el que el que inventó que hoy les contaba esta parte del arco el tobogán de metal que tiene para deslizar mejor y junto con eso y el y la la virola de metal hace que el arco tenga la 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 cerda la cerda más pareja que es lo que no pasa con estos arcos entonces se podía tocar más fuerte porque al estar presionada no se veía tanto aparte recuerden que en ciertos arcos y ciertas técnicas se usaba el dedo y la cuerda era muy gruesa y y responde muy distinto a la a la de metal entonces este bien me quedé en turdés bueno pecante bueno eso es más o menos hasta 1840 esa especie de transición esto estoy hablando de Francia y no me voy a ir de acá porque los franceses van a ser los grandes arquétieros los grandes constructores y los que terminan de dar este la forma al arco paralelo a eso estaba el bajo vienés que usa otro arco otro sistema el periodo vienés es más o menos hasta 1820 o sea ya había pasado digamos había virtuosos también no era que era solo Dragonetti pero evidentemente esto que pasó con el arco fue increíble porque para que muchos años después lo escribiera labró en su método y contara esto es realmente muy interesante este después de 1840 en Francia bueno empiezan a tratar de construir arcos como para competir con el arco que estaban tocando en Francia que había casi diseñado Dragonetti y en ese periodo es donde empieza a tratar de encontrarse una línea de construcción del arco que era lo que no existía el violín la viola el violonchero tenían una idea general de cuánto tenía que medir de más o menos cuánto tenía que pesar dónde podría estar la curva etcétera etcétera eso en el contrabajo no pesaba no estaba por eso había tanta cantidad de arcos y de tantos tamaños distintos para el siglo 19 los arcos estaban entre 52 y 72 centímetros ¿por qué? porque vieron que les conté que había muchos otros instrumentistas que usaban el arco de contrabajo entonces en Francia se veían arcos muy largos y arcos muy cortos ahora voy a mostrar dos ejemplos de arco este es un arco corto francés escuela Bacen casi en estado original tiene el cuero es de cuero de camello ya tiene la virola este tornillo muy típico de la época la cabeza a ver si se ve así y este arco mide 60 centímetros y ahora les voy a mostrar este que le pedí a un amigo a Fede es un arco que mide 75 centímetros los voy a poner para ver si se pueden ver desde lejos realmente hay mucha diferencia uno lo que tiene que pensar es que en esta época que probaban mucho y que no había nada estandarizado este era prueba de error estos arcos que les mostré son de fines del siglo del del 19 este pero Charles Pecate no Dominique en la en la este exposición universal de Francia de 1889 presenta un arco de 76 casi 73 centímetros o sea estaba estaba tratando de ir por algún lado una cosa que le comentaba a Hugo el otro día que hablamos es que una cosa que había leído sobre los 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 este sobre los largos de los arcos era que decía que Botecini en su método yo tengo el método y no lo encontré eso probablemente haya otra edición dice que los arcos tienen que medir para el solo 70 centímetros sin el tornillo es un arco largo y 55 para la orquesta yo lo busqué en el método no lo encontré hablamos con Hugo y decíamos capaz que está en el bilé fui a buscar el bilé Hugo y acá el bilé uno y lo que dice don bilé es que para para el solo tiene que tener entre 70 y 80 centímetros el arco y entre 60 y 65 para la orquesta o sea estos estos dos árboles que le mostré que están más cerca de esa época podrían los podría haber usado bilé y estaría contento entonces bueno todo en esa época ya pasada la transición y donde se empiezan a hacer los arcos que después van a ser los arcos que a todos nos gustaría tener empieza a pasar una cosa empiezan a aparecer las grandes familias de constructores hay dos lugares París y está Mirecourt Mirecourt es una zona que está al sureste de París no sé a cuál es la distancia pero no está muy lejos y ahí se empiezan a instalar las primeras ahí ya se instalaban los constructores de instrumentos en general en Europa había como pueblos que se dedicaban a cosas distintas había un pueblo que era el que hacía los quesos otro que hacía el vino otro que hacía los instrumentos y ese era Mirecourt en Mirecourt se instala una de las familias que me parece que va a ser la más importante no por ahí sí por la calidad del arco ni hablar después van a venir otros mejor pero lo que ellos generaron que es la familia Bazin se escribe muchos lo deben conocer otros por ahí no esta familia este trabajó desde el desde el mitad del del 19 hasta el último que no me acuerdo me parece que se llamaba Alfred Bazin que murió en 1988 ese fue el último constructor de la familia Bazin el primero François aprendió con Pecate Dominique Pecate que era el que estaba emparentado con Turté que les contaba que tenía un arco casi de la forma goma él es el que inaugura la familia digamos y después cuando él muere en 1860 y algo no me acuerdo toma la posta el más conocido su hijo que es Charles Nicolás Bazin él es el que hace los grandes arcos que que se pueden ver yo ahora bueno no lo sé compartir esa es la realidad pero si se metan en cualquier página Colstain Contrabash Shop la de Thomas y cualquiera van a encontrar esos arcos este lo importante de esta familia son ellos pero también son los que trabajaron con ellos este yo me hice una lista porque son un montón y son los que van a ser los constructores de arcos más importantes de la historia de nuestro instrumento que son Didet Lott August Husson Claude Husson Joseph Husson Cardot Didet René Lott Eugent Brubillet Victor Fetig Julio Fetig François Lollet Lott perdón Lott Luis Morisot Luis Gillette Camille Remy etcétera etcétera qué pasa con esto qué es lo importante que yo les decía lo del hecho geográfico ellos aprenden en Minecourt pero después de cierta época cuando por X razones se van van a abrir su taller entonces se van a París o se quedan en Minecourt entonces ahí es donde empieza a haber como dos escuelas la de Minecourt y la parisina este a ver otro Hugo vos tenés tus arcos no pasa nada bueno este no estoy en casa perdón hola hola si vas a la casa seguro que no está tráiganme esos arcos bueno no importa tiene dos arcos maravillosos uno es un Morisot y voy a usar eso para explicar un poco los problemas que hay con la identidad de los arcos este Morisot fue un gran constructor de arcos que también trabajó con Basen aprendió con él después abrió su taller y tuvo cinco hijos cinco hijos tuvo esperen que no me quiero olvidar de nada trabajó para Sartori también entonces ¿qué pasa con Morisot? Morisot hizo arcos él y después hicieron arcos los cinco hijos y los cinco hijos usaron los dos sellos que tenía el padre que decía él es Morisot uno es un poquito más grande que el otro entonces ¿qué pasa? saber realmente quién hizo el arco es muy difícil salvo algunos salvo algunos que por la por la época se usó algún material este que puede ser rastreado en el tiempo y saber si lo hizo Luis o algunos de sus o algunos de sus hijos y después lo otro que pasa también es que por ejemplo Hujan François Emil Hujan fue padre de Emil August Hujan que fueron grandes constructores pero él por ejemplo hacía sus arcos fabulosos pero también hacía arcos para revendedores es decir no estaban terminados los arcos solo tenían la forma y no estaban barnizados y no estaban sellados y aparte con él trabajaba un señor que se llama Margenon que hacía talones y Margenon le hizo talones a Fetty a Morisot a todos entonces rastrear realmente de dónde es un arco es muy difícil hay casas en Francia y en muchos lugares donde hacen los famosos certificados estudian el arco se fijan determinadas características para saber realmente de dónde proviene el arco pero bueno es un tema muy complicado entonces estas familias de constructores son las que llegan hasta el siglo XX no quiero detenerme mucho ahí sino decir que son las que llegan hasta el siglo XX y van a influenciar a los constructores más modernos que hay en la actualidad que hacen arcos fabulosos ahí Hugo está compartiendo la página de Tomás ahí hay un montón de arcos increíbles para ver bien hasta acá alguna idea duda alguna pregunta bueno una cosa que les quería comentar por ejemplo la escuela alemana del arco bueno uno de los más conocidos si no es el más conocido es Frechner yo creo que todos los que tocan arco alemán habrán escuchado hablar de Frechner bueno Frechner el fundador fue a estudiar a Francia en en 1874 fue a Francia a estudiar a París y fue el único el último arquitecto que trabajó con Grubil que fue una de las casas más importantes que había en París en ese momento él conoce a Poisson y a Yuzon que eran excelentes constructores y se influencia mucho y él vuelve después a Alemania en 1880 creo para fundar su taller entonces todos los los arcos alemanes sobre todo de esa de de Frechner tienen una influencia francesa yo ahora les voy a mostrar un Frechner francés no tan antiguo por supuesto entonces toda esa influencia también lo termina de redondear el otro que también hizo mucho por el arco alemán fue Simandel Simandel llevó como la forma de turtea al arco alemán y otros constructores alemanes Grimm Bausch y otro más que no me acuerdo fueron los que lo terminaron de empezar a modificar el arco igual Simandel tenía un arco de un tipo que se llamaba Jacob Eury y por el desgaste que tiene el arco se supone que en esa época tocaba con las dos tomas eso es súper interesante digamos no había donde las escuelas llegan mucho después así que puntualmente se hace una escuela y y va por un lado bueno esto es lo lo que me parece que a grandes rasgos sería la la historia esquivando un montón de de grandes nombres del arco francés yo ahora les voy a mostrar un arco francés bueno o de de esta de esta línea de de grandes arquétiers que es un lot el lot este también el padre francis lot trabajó con este trabajó en mirecourt y en parís y este fue el que quedó cuando murió Ushan quedó a cargo de la escuela de lutería de la parte de arcos de francia así que imagínense que era que era un buen arquétier y este otro arco era de mi maestro probablemente probablemente es un basen no tiene no tiene marca pero este tipo de cabeza que es bastante alta y poquito yo la he visto en algunos arcos basen inclusive me lo me lo ha comentado este arco se lo mostré a a y a y a bocini y me decían que es un arco muy antiguo realmente tiene una cabeza muy alta es muy interesante y es corto eso es bastante parecido a los de violín que son un poco más que tienen la caída más drástica exactamente por eso y sobre todo esta parte ¿por qué? porque por ejemplo Sartori lo que hacía a ver si les puedo mostrar un ejemplo primero que usaba un palo elíptico ¿para qué? porque un gran problema que tenían los primeros arcos clásicos es que esta parte era más recta entonces a la altura de la mitad de la curva colapsaban entonces lo que hacía Sartori era la curva se iniciaba acá muy ni bien empezaba el arco y más la parte elíptica que tenía el arco lograba que tuvieran mucha más estabilidad eso en el violín esa información es mucho más fácil encontrarla porque realmente escribieron un montón uno se mete en internet está lleno en el contrabajo lamentablemente todo lo poco que hay está muy diseminado puede ser o una nota en una revista de contrabajistas o esas notas perdidas o los métodos por eso los métodos son súper importantes yo les recomiendo que busquen el de la bro que está en esa página IMSLP o ISLMP no me acuerdo y ahí tienen la historia de primera mano y aparte debió haber sido muy importante para que en 1860 el tipo esté contando eso que había pasado en 1827 eso marca un poco la importancia y aparte el pedirle a Londres que estaba Londres y París eso marca un poco lo importante por eso es importante ver esos hechos que fueron digamos pedirle un arco a Dragonetti fue como meter el dedo en la llaga por eso es súper importante y ver la gente que estaba involucrada querubín le dice a Rossini que le pida el arco a Dragonetti que mande y Dragonetti dice en las crónicas que dice que mandó a hacer el arco ante sus propios ojos entonces bueno es muy es muy interesante todo eso ¿alguien tiene alguna pregunta o quiere compartir alguna idea o Hugo por ejemplo yo quiero yo quiero ver bien el tema de yo siempre asocié el arco de Dragonetti más para el lado de la escuela alemana ¿no? por agarrar de abajo pero pero según lo que vos decís como que hay hay unas vueltas raras ¿no? como que ese arco de Dragonetti sirvió para el modelo francés a mí me interesa mucho el tema de la escuela alemana el linaje porque según lo que decís lo de Frenchner que bueno cabe destacar la ironía ¿no? del arco alemán por Frenchner como medio French pero me interesa tener eso bien en claro porque nunca lo entendí bien a ver lo que pasa es que Europa siempre estuvo como muy dividida por regiones ¿no? entonces es muy difícil si uno ve los grabados que hay o dibujos que hay no sé de Francia de Viena o de Alemania de Liebson de Berlín va a ver que se ven grabados de contrabajistas o de instrumentos bajos tocando a la francesa hay hay un grabado muy conocido que está Federico de Prusia tocando creo no me acuerdo si es Federico de Prusia que toca la fruta es el que mandé yo Matías recién mandó hubo uno está en el chat arriba sí sí lo puedo es una foto no sé porque ahí está voy a compartir Matías para que se vea lo veamos todos a ver este claro que en el ah ahí está perfecto en el método de perdón Matías sí cuando le di la charla el otro domingo yo hacía mucho hincapié en el método de el libro en realidad como se llama Lecomte el especialista en contrabajo vienes y justamente él dice que no no hay referencias o pruebas en en demasiadas pruebas como para decir el arco alemán era así en esa época claro igual que más fuerza tuvo fue Klaus Trump se llama el especialista Klaus que dice que tiene el arco de 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 Sigmund es no no de Sperger de Sperger perdón que tiene el arco de Sperger pero que en realidad no se sabe si es el arco de Sperger que él asegura que era así como que eso quedó establecido pero que en realidad no hay demasiadas pruebas y él pone como ejemplo este dibujo que no sabe, dice como que no, que él incluso usa los tres arcos para tocar cuando toca porque no hay una, no está tan establecido como se cree que el arco alemán siempre fue así claro, no, no, es que es así, es que es así, el arco que se encuentra a ver, yo hace muchos años, en mi juventud contrabajista estaba muy copado con todo este tema y tenía mi, por supuesto, mi bajo viene con cuerda de tripa y tocaba mucho la gama, me dediqué mucho tiempo y hablé con mucha gente, pero bueno, puede ser que me olvide o que me quede algo en el camino porque la neurona ya no es la misma y vos el otro día nombraste a David Sinclair discaso y una cosa que me contaba un alumno digamos, primero que el arco ese que Klaus Trump tiene que hay un montón de, si uno se mete pone arco de Sperger te armarecen un montón de arcos que son copias de ese que encontró que lo encontraron en un lugar donde se guardaban las escobas y que el arco, sí, y el arco tranquilamente puede ser para tocar a la francesa así nomás te lo digo por eso, qué sé yo, es todo muy relativo los tipos, digamos, esto es cuando vos ponés un juego de cuerdas de tripa y armás el bajo y lo tratás de armar como estaba en esa época o más, te digo o tocas la viola de la gama como yo lo hice muchos años hay tanta música que tocando esa música te das cuenta las cosas que pueden ser y las cosas que no hay mucha, ahí está ahí está el arco de Sperger yo les aseguro que ese arco para tocar a la alemana es re incómodo ¿el de arriba decís vos o los dos? no, no, no sé el de abajo el de arriba seguro el de abajo ese parece quizás sea también de si lo tienen ahí quizás sea un arco de Sperger también pero yo creo que había visto eso no lo recordaba pero tiene pinta de los arcos franceses que usaban los franceses antes de llegar el arco de transición del Dragonetti ¿y este de acá puede ser como una de las copias? ¿este que está acá arriba? David Herman David Herman los hace un checo creo que es son arcos exacto pero a ciencia cierta realmente no se sabe no se sabe son como cosas incomprobables ¿viste? claro, mirá acá tiene perdón Matías dice acá tenemos copia del original de Sperger este ¿no? y después este no, el de abajo este decimos el de abajo el que tiene la puntita tipo pato este ese ese es el arco de Sperger y este ah, de Banjal este, el primero sí, pero a ver no, bueno no quiero hacer un mala onda no quiero hacer he trabajado mucho para cambiar con esas cosas escucho las versiones de todos pero te digo que cambia mucho cuando vos lo empezás a probar no probar un mes probarlo tres años claro, claro es interesante ese arco clásico ¿cómo? es interesante este tipo no lo conocía pero está bueno para ver las réplicas que hace por lo menos ¿no? sí los arcos no son buenos en general están buenísimos pero son un poco muy pesados sí este yo en algún momento hice el trámite para comprar uno con él y lo desestimé por por hablar con gente que tenía arcos de él y no me lo recomendaron este pobre le estoy le estoy matando el negocio acá está matando el negocio no, bueno no, está bien está bueno saberlo o sea está bueno que exista está bueno que de un punto de vista histórico inclusive pero bueno después otra cosa es que funcione de la mejor manera para tocar de hecho por ahí históricamente son perfectos y si usas el instrumento que se usaba ahí en esa época por ahí está perfecto pero la realidad es que no tocamos con esos instrumentos ya no, inclusive digamos salvo en algunos lugares y algunas orquestas y algunos músicos en Europa sobre todo son recontra puristas pero en general digamos si vos querés tocar barroco y qué sé yo tendrías que tener el instrumento armado primero que el barroco en todos los lugares tuvo el A era distinto las escalas eran distinto entonces hay como una cosa general de decir bueno afinamos 415 y con un arco barroco de determinada forma tocamos todo con ese instrumento tocamos todo y está bien que sea así después como decía Hugo hay gente que es súper purista y que trata de recrear eso y está fantástico porque son los que después terminan sacando la información que vos podés acercarte y leer y poder sacar alguna conclusión yo digamos yo toqué mientras cuando tocaba Gamba tocaba mucho toqué mucho arco alemán volví al francés cuando conseguí uno de los arcos que era de mi maestro y después lo cambio en general toco solo con arco alemán y me encanta la orquesta el francés una cosa que yo te contaba por ahí nos vamos un poco de tema pero por ahí es interesante yo hace un tiempo que toco afinado por quintas y creo que no voy a volver más a las cuartas pero con ese fin me armé un arco me diseñé un arco tanto tiempo probar cambiar talones espesores hice cada erejía que no se puede creer pero cuando en un momento pensando en ese arco y en diseñar lo que yo me había conectado con una persona en Europa para mandármelo a hacer que en un momento me desconecté y pensé que bueno que no me lo iba a hacer y en una de esas casualidades encontré una persona acá Martín Mucio es un chico que ahora está en Córdoba y nunca había hecho un arco de contrabajo pero los arcos que había hecho me parecía que estaban recontra lindos bien hechos que tenían los conocimientos entonces yo dibujé mi arco hiciste la gran dragonetti básicamente el arco que quería con las medidas absolutamente todo y se lo mandé a hacer y estuvimos hablando bastante acá lo tengo se los voy a mostrar estuvimos hablando bastante con él y realmente me hizo lo que yo quería yo estoy súper contento con este arco este es un arco para tocar a la alemana pero muy distinto a un arco alemán el talón es mucho más más bajo tiene el peso sobre la parte trasera la baqueta es larga tiene 71 centímetros la curva es casi recta es muy alto la 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 cabeza para que parece largo de desperger para que este digamos cuando yo muevo la mano para lograr ciertas cosas la cerda tenga mucho juego de cerda y después esta virola la virola o el anillo como le llamen este generalmente en un arco estándar está en mínimo 18 milímetros en un arco bueno 21 los franceses antiguos este tiene 23 entonces tiene mucha cerda entonces eso me permite girar el arco como tocando alemán y siempre tener contacto con la cuerda entonces logro una cosa que a mí me gusta a mí me gusta el sonido francés con la comodidad del alemán entonces logro esas dos cosas y al estar el peso sobre esto lo invito a que experimenten agarren su arquito y le ponen peso atrás vas a ver cómo cambia un tornillo común está en 15 gramos 17 como mucho hay algunos antiguos que están en 27 son difíciles de encontrar este tiene 30 y entonces hace el arco pesa en total 160 gramos que sería como mucho pero está tan equilibrado que lo agarrás y parece que pesara 100 gramos es increíble pero bueno yo me tomé la duda de recontra experimentar todas estas cosas durante años eso disculpa Martí eso que decís de poner peso atrás en el tornillo es el equivalente en el arco francés a correr la mano hacia adelante lo que pasa es que cuando corres la mano vos cambias el punto de equilibrio que tiene acá el arco en cambio cuando vos ponés peso atrás da la sensación de de que el arco se equilibre que está más equilibrado que hace más esto digamos cuando yo le digamos yo toqué distintas tomas con el francés cuando empecé a estudiar lo agarraba así después lo agarré así y ahora lo agarro bien atrás ¿por qué? porque yo lo que quiero evitar o lo que no me gusta es que haya un movimiento extra para mí el sonido viene desde desde la posición de la espalda desde todo el cuerpo hacia el punto de contacto que tiene la cerda con el talón no me gusta movimientos extras no existe digamos el movimiento que tiene para mí esta es una concepción mía el movimiento que tiene que tener tiene que ser un movimiento de reflejo del movimiento de todo tu cuerpo hacia el punto de contacto cuando vos haces esto no hay sonido no hay punto de contacto en el alemán al tener este tipo de palanca naturalmente el arco se apoya distinto entonces ese punto de contacto está de entrada pero ¿qué pasa? cuando es mi visión cuando vos querés hacer esto o tener mucho movimiento ese punto se se quiebra entonces empieza a escucharse desprolijo mueven el arco así y se empieza a escuchar la baqueta fíjate que un un espicato de arco francés suena gordo un espicato con arco alemán suena en general sucio ¿por qué? porque para hacer lo correcto o para que suene mejor vos tenés que estar en la cuerda es como un como un arco barroco los tipos no saltaban pero vos escuchabas que estaban saltando ¿por qué? porque el arco está realmente en la cuerda cuando en el arco alemán sobre todo se nota eso vos querés saltar y no pellizcas correctamente la cuerda porque el peso que viene del brazo no está correctamente apoyado se escucha desprolijo en cambio en el francés al estar realmente pegándole con el arco funciona perfecto se escucha la nota se escuchan extras es mi visión por supuesto sí algunos de los beneficios yo también voy y vengo entre el francés y el alemán y pasa eso pasa que terminan algunas cosas son más fácil con el francés algunas más o más naturales según lo cual lo hace muy difícil elegir uno de los dos porque también pasa al revés yo en la orquesta me gusta el alemán como que me siento ahí y dejo caer el brazo y está buenísimo pero pero si es verdad que para todo lo que es más rítmico de claridad todo eso naturalmente me es más fácil con el francés entonces muchas veces si hay algo muy muy picante agarro el francés ahora te cuento Mónaco sí igual yo sabes que a mí me parece que hay que estudiar las dos técnicas realmente estudiarlas porque digamos para qué sirve entender bien la técnica de cualquier arco es para la falencia que tiene el otro cada arco compensarla ¿por qué? porque la la forma que vos tenés de sentir en tu mano y en tu cuerpo lo que está pasando bien también lo podés sentir en el otro y lo tenés que buscar se puede tocar con los dos la verdad que ya te digo a mí me parece que una cosa que es fundamental es tener buenos arcos yo siempre le digo a mis alumnos o amigos o a gente con quien hablo es que vos tenés que invertir en un arco el contrabajo después ¿por qué? porque el buen arco a vos te facilita cualquier tipo de golpe técnico que tenés que hacer si vos tenés un palo de escoba que no es lo mismo que guardar el arco de Sperger en donde guardaban las escobas es imposible tocar por más que tengas el textore de Botecini o el gasparo de Dragonetti entonces con un buen arco vos podés trabajar bien tu técnica sin lastimarte y sin cansarte si vos tenés un mal arco es muy difícil por eso capaz que hay chicos en la charla lo ideal es ir con tu maestro decirle que querés cambiar el arco que querés comprar un buen arco hay mucha gente que trae arcos se me va el nombre que trae los arcos brasileros ¿cómo? Burgos no Juan Manuel está qué sé yo Guille que trae arcos Vendoma hay arcos hay arcos y hay gente que los vende particularmente Violini y Violini también lo que pasa que yo nunca vi no sé ahora hace mucho que no voy no digo nada yo la última vez que fui había una escuela alemana y dos franceses ponerle algo así tenían tienen poco pero hay que ir y ver y probarlos y si tenés a alguien que vos que confíes que sepa de arcos que te lo pueda probar y que te diga mirá este me parece que está así este asá eso es ideal porque a veces cuando empezás eso eso puede todavía fallar faltar un poquito entonces si vas con alguien que te pueda asesorar está buenísimo pero también si él te dice mirá este arco está bueno y vos lo probás y decís es muy pesado qué sé yo bueno también tratar de entre los dos buscar un arco porque a veces uno compra un arco porque te dicen que es bueno y después te querés matar bueno Ger ahí tiene una pregunta que hable que hable que hable de Mónaco que dé la cara no no por favor no no interrumpamos que dé la cara y la voz está muy interesante bueno aparte de la pregunta esa después cuando puedas responder es una curiosidad de saber de qué madera lo hiciste el arco la pregunta es a base de experiencias que me fueron pasando la última que me pasó me pasó con un compañero que está acá en la reunión que es Darío que él tenía un arco que lo vendía Enrique Galassi y que él lo estaba probando no estaba convencido entonces una alumna mía que estaba queriendo comprar un arco bueno pasó y lo terminó comprando ella y Darío cuando me da el arco me dice yo lo probé me parece que está bueno el arco me parece que el precio está bueno pero lo siento para mí muy desbalanceado en la punta que tiene mucho peso mucho peso en el talón muy desbalanceado en el talón corregime Darío si me estás escuchando pero fue así la charla que tuvimos cuando me diste el arco entonces yo vengo a mi casa agarro el arco lo paso yo no lo siento ni desbalance no lo siento realmente desbalanceado pero bueno también yo no soy no me creo mucho a mí mismo entonces después gran error después de eso para mí el arco estaba fenómeno así como estaba para mí estaba increíble es más me gustaba más que mis arcos por ejemplo no tengo arcos buenos tampoco este arco es un arco marco raposo que son arcos de taller en realidad que el marco raposo lo que hace es poner un sello pero no los hace en los arcos bueno pero por ahí cayó en manos de uno de los del taller que laburaba bien que eso no lo sabés cuestión que viene a mi casa Carlos Vega que tiene muchos años de experiencia con el arco arco francés sobre todo le digo Carlos por favor probame este arco decime si vale la pena si a vos te parece que está bueno está esta plata qué sé yo y bueno lo probó estuvo un rato largo y me dice está buenísimo el arco por la plata recontra va aparte bueno para mi alumna era el primer arco pasado de un arco de palo brasil horrible pero me dice lo que sí tiene la cabeza muy grande está desvalenciado en la punta yo me quedé como cómo es porque es como este bajo está buenísimo pero tiene unos graves increíbles y viene el otro y dice no le faltan graves arriba la rompe o sea diametral me entendés y Darío para mí es un tipo que toca increíble y bueno Carlos mi maestro son dos tipos que realmente admiro y los dos tipos vieron algo completamente distinto en el mismo arco y a dos semanas de distancia o sea no es que bueno al arco le pasó algo no no le pasó nada entonces esa es como la pregunta si yo empiezo a entender que el arco funciona en relación más allá de cómo uno toque porque encima Darío estudió con Carlos estudió muchos años con Carlos más allá de la técnica que tenga uno de agarrar el arco sino al tamaño al peso específico del brazo esa es la única respuesta que encuentro pero bueno acá el maestro me puede llegar a desarmar en esa duda no primero te digo te respondo lo de la madera porque me voy a olvidar es de Pernambuco el arco y después sobre los arcos mira yo siempre cuando como como pienso un arco si es bueno o malo en realidad siempre pienso varias cosas primero o cuando le recomiendo a alguien que se compre un arco por ejemplo si es un alumno y es un arco poner ejemplo ese que dijiste vos que por esa plata está bien yo también me fijo porque ese arco se pueda vender por esa plata está bien y no va a ser mi arco eterno porque me lo voy a poder sacar de encima para comprarme un arco mejor ¿cómo pienso yo un arco si es bueno o es malo? yo lo divido en dos cosas primero la manejabilidad vamos a poner que eso tiene que ver con con la facilidad que tiene el arco para que vos puedas hacer los golpes etcétera etcétera centro de gravedad del arco y el talón y después lo otro que me fijo es la calidad de sonido que qué te lo va a dar eso la baqueta la calidad de la baqueta y el encerrado que a veces uno no le da bolilla a eso pero el encerrado es fundamental si vos tenés un arco que te gusta fíjate cuántas veces pasa que lo mandás a encerrar y por ejemplo este te lo encerdan con una cerda que es intocable que suena mal para atrás y qué sé yo entonces este la madera esto a modo de información ¿no? hay como como ciertas maderas que se usan en Pernambuco dicen que es la la mejor ¿por qué? porque es la que corre más este la madera que tiene más velocidad de propagación de las ondas por adentro eso se mide en metro por sobre segundo Jera por si las dudas si quieres medir y y se supone que para que el arco tenga la máxima vibración tiene que ser 5.000 metros por segundo o sea si vos medís tu arco y mides 5.000 metros pasa a 5.000 metros por segundo se supone que es una vara óptima para construir entonces el Pernambuco yo que soy muy curioso está entre 4.130 y 6.000 y pico el periodo que pasa la onda en cambio el palo Brasil casi araña los 5.000 y después hay otras maderas como el elipe la más no me acuerdo ahora como se llama bueno ya me voy a acordar el palo de serpiente y el palo de hierro que son tienen las mismas cualidades no son tan buenas porque el problema es que son densas porque para para que el arco funcione bien tiene que ser la madera tiene que ser elástica y poco densa a veces uno agarra sobre todo los arcos brasileros de estos últimos que andan dando vuelta no todos los arcos por favor pero en general los agarrás y están como mudos están están como como que es muy gruesa la madera y y comprimida es muy 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 densa la madera es pernambuco es pernambuco pero está muy densa hay un tipo Giovanni Lucci que ya se murió que hacía arcos de primera un italiano inventó un aparato que creo capaz que Hugo sabe me parece que se llama Lucimeter o algo así y lo que hace ese aparato más una onda de ultrasonido a la madera y determina la calidad de la madera te dice pasa tanto entonces eso se usa para qué para clasificar la madera entonces cuando vos vas a ponerle cuando yo me iba a hacer este arco afuera el tipo tenía la tenía clasificada así la madera le pasa el aparato entonces queda clasificada en A, B o sea viste cuando vas a Vendome a comprarte la tímida alma para tu humilde contrabajo que tenés que llevar la rueda del auto para comprarte el arma este que están clasificadas A, B, C y qué sé yo más o menos tiene que ser clasificada con un método así entonces ¿qué pasa? esa es la velocidad a que pasa pero no quiere decir que que la calidad la mejor calidad determinada por cómo pasó esa onda sea el mejor arco en el funcionamiento ¿por qué? porque hay un montón de cosas personales en el arco por supuesto que si lo prueban tres personas el arco va a haber tres opiniones diferentes porque tu agarre va a ser distinto y un poco lo que decía Hugo vos lo que le cambiás es eso que te decía yo de la jugabilidad del arco es el centro tiene un centro que lo da el peso pero vos al correrlo le estás cambiando el punto ese punto se va cambiando entonces fijate que si vos adelantas la toma vas a sentir que tenés más control ¿por qué? porque sentís que manejás más lo que ocurre acá en cambio cuando vos te vas más atrás o por lo menos lo que siento yo por eso toco más atrás en el arco siento que tengo más contacto con el punto de contacto entonces todo lo que ocurre en ese punto repercute sonoramente mucho mejor para mí entonces a la hora de elegir el arco en esos arcos que yo igual pienso que en general los arcos están caros me parece que están caros en un momento bueno ni hablar que es hiper difícil pero digamos el arco por más que la madera haya pasado a 5000 metros por segundo la densidad que tiene la madera o los distintos pesos no es un peso parejo puede ser digamos un arco que tiene la cabeza pesada cuando vos lo agarrás el arco se cae se cae de acá lo agarrás así lo dejás caer eso es una prueba que yo hago bastante y se cae así probás así un arco que está que realmente está equilibrado lo agarrás y no no va para ningún lado pero cuando lo pones en tu en tu instrumento vos sentís que se pega y que se quiere quedar ahí esa es la sensación que me da a mí cualquier arco bueno los chicos que me conocen a veces traen un arco y yo lo agarro así y digo no 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 me gusta o qué sé yo y es raro que después yo lo toque el arco y ahí está luchimete mirá 2.800 euros chiquí me presta 2.800 acá compartió Francisco este y el famoso luchímetro hay que decirle luchímetro no como luchímetro no luchímetro escuchame y para qué queremos un luchímetro esa es la pregunta no no es aglótico para tener más problemas todavía para tener un problema más te sumas un problema más no sé 1.800 pesos ya va a salir la aplicación claro aparte vos fijate una cosa la fibra de carbono yo leí bastante de fibra de carbono porque también se hacen mástiles que es mi otra afición y de bajo eléctrico ¿eh? de bajo eléctrico mástiles de bajo eléctrico de veleros amigo de veleros este no ¿sabés qué pasa con la fibra de carbono? la fibra de carbono vieron que están hay muchos arcos ahora cada vez más están los 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 arcos que son como los mejorcitos los carbow y bueno metropolitans y todos esos pero los arcos si vos lees la página yo en una época leí bastante porque como que tenía ganas no me animaba por el precio y los tipos dicen que hacen la baqueta y después la clasifica y en base a eso es el precio final del arco ¿por qué la clasifican? el 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 carbón la fibra de carbono es mucho mejor en el traspaso de la de la vibración este que la madera ¿no? la hacen hueca pero la clasifica ¿por qué? porque el entramado que tiene termina siendo irregular como los nudos y cositas que podés tener en la madera por eso pero siempre es mejor por eso lo clasifican y después te hacen y yo no me acuerdo en una época valía como 8000 euros el mejor arco que decían los tipos que de eso salían dos por año y que ya los tenían vendidos después va el gusto de cada uno si le gusta el sonido que saca el arco de 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 fibra de fibra de fibra de fibra de fibra de vidrio que es otra otra variante no, nada que ver son arcos muy económicos y yo los que vi no eran huecos eran macizos y eran bastante maletas escúchame matías yo tengo un arco es muy gracioso mi arco es un arco es un arco francés lindo hecho enteramente entero salvo la parte metálica de palo de serpiente pero es un arco moderno todo de palo de serpiente que para mí es como yo no ya no ya no lo puedo lograr porque primero que ¿sabes qué pasa? esto también vuelvo a decir yo lo que les estoy contando son ideas mías o pareceres mías probando para mí un error en el palo de serpiente es hacer un arco tratar de hacer un arco con las medidas de un arco de Pernambuco ¿por qué? porque la madera es muy densa y es más pesada entonces si vos mantenés solo la forma ¿qué es lo que pasa con esos arcos de los chinos y qué sé yo? te hacen la forma no está el trabajo que puede hacer una persona que hace un arco que mira la madera interpreta sabe que quedó de determinada manera entonces o lo hace octogonal o si hay bueno no hay que sacarle más madera lo hago lo redondeo si hay que sacarle más lo vuelvo a hacer octogonal hay todo un trabajo y después vos cuando encargás un arco o le pedís a alguien que te haga un arco vos más o menos vas con todo resuelto bueno yo quiero que el punto de gravedad está acá quiero que que tenga determinado peso vos podés creer todas esas cosas pero después la madera es la que va a terminar rigiendo lo que va a quedar una vez que tenés la baqueta vos tenés que empezar a compensar con el talón con el tornillo con con la cerda tener que saber cuánto pesa la cerda etcétera etcétera para que te quede equilibrado yo es verdad yo he visto algunos arcos de palo de serpiente son son una garrocha no se pueden realmente no se pueden tocar es verdad eso son hermosos Gustavo Udai tiene uno yo no 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 lo pongo ni yo tuve hace hace muchos años tuve un creo que era un Carbow que he comprado en el año 96 97 uno de los primeros y tenía la el talón de madera de serpiente era re lindo y lo perdí perdí ese arco no sé qué hice me quería matar porque estaba buenísimo estaba después creo que ese mismo lo convirtieron en el modelo Gary Carr creo tenía la el talón bastante chiquito era re cómodo estaba como y lo perdí sí que lo vendía lo vendía Lemur Lemur el que ah mirá no ellos tuvieron la primera tanda que creo que son del 96 y los que tienen ahora son fantásticos digamos tiene uno un tipo fetique este que está buenísimo este hay algunos modelos muy lindos yo la verdad que siempre me dan ganas viste pero la verdad bueno ahora no me dan ganas de nada pero soy soy un vicioso viste soy un vicioso yo quiero quiero ir abriendo de a poco y siempre se agradece la participación de todo de Hugo de Jera quiero ir abriendo de a poquito que más personas vayan preguntando y que vayan comentando o experiencias propias este todo lo pasamos por el filtro Míguez este hablar un poco de la experiencia de cada uno con del tango del clásico del jazz de lo que sea como para yo por ejemplo puedo tirar así una primera anécdota y año yo tuve arcos más o menos y año 2000 2003 dije bueno me voy a comprar un arco más o menos como la gente y yo estaba viviendo en Los Ángeles y y voy a un lugar de a un una casa que se llama Los Ángeles Base Works de una de una luthierna una genia Lisa Gass y y siempre siempre tiene ahí 20 30 arcos entonces voy y le digo le digo mira estoy buscando justo me iba en una gira de tango le digo estoy buscando un arco que sea corto y pesado yo siempre había escuchado tango igual a arco corto y pesado entonces digo le explico más o menos le cuento del tango de esto del otro y le digo si corto y pesado porque bueno me dice no tengo nada así pero pero por qué corto y pesado y le cuento un poco más y me dice me dice algo muy que me encantó me dice ¿podés tocar algo de tango? así veo entonces no sé que toqué toqué un poco este y en base a ese dice prueba este ¿no? y me da este arco ¿no? que es un raposo que que por más que sea de de taller desde el 2004 me viene este entonces me dice prueba este y yo lo agarro y digo pero es medio liviano le digo ¿no? este me dice pero probalo probalo digo ¿no tenés uno más pesado? probalo me dice ¿no? como me diciendo dale estúpido probalo entonces agarro así y hago plan empiezo a a tocar y digo che pero esto funciona como que me está ayudando y y me encantó y lo compré lo pagué 950 dólares en su momento y y la verdad que que me sacó esta idea de del corto pesado para tocar tango este entonces quizás tiene que ver con balanceado pero no no hacía falta que sea ni pesado ni ni tan corto no es tan largo este tampoco no sé cuánto mide pero este pero nada una experiencia que como que desmistificó eso no no sé qué qué te parece a vos eso Matías yo el sí yo no 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 para mí el arco este no 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 tiene nada que ver el peso o el largo en realidad tiene que ver con la técnica que vos usás para tocar este yo la verdad agarro el arco y si me siento cómodo lo peso y lo guino porque soy un hincha pelota pero pero en general este no 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 me parece me parece que tiene que ver con la técnica ese arco que te mostraba este yo no lo usé nunca lo lo tengo porque lo tengo en mi museo privado del del horror este es súper corto y pesa creo que ciento cincuenta y cinco gramos lo uso para repeler abordajes en el velero este nada es poder hacer taller basen y lo que sea pero está lejos de mi forma de tocar lejísimo a pesar de que mi arco que me mandé a hacer pesa ciento sesenta gramos pero tiene un equilibrio y como yo lo pensé teniendo en cuenta primero que para para las cuerdas afinado en quintas y después para como yo lo uso este como estoy como me siento y como pongo mi brazo me es más fácil tener las medidas esas este yo igual una cosa que creo también este cuando vos tenés la suerte de tener un buen maestro y realmente tener una técnica que vos estás conforme que podés tocar las cosas que a vos te gustan tocar esa es la técnica buena después hay un montón de cosas que vos podés mejorar y si vos vas a tomar una clase con alguien lo ideal es que el tipo se ponga en tu lugar yo a mí no me convence o no me parece correcto digamos por supuesto si viene alguien que agarra el arco como como un no sé un palo bueno vos le enseñás a agarrarlo pero lo ideal es tomar lo que hay o entender hacia dónde quiere ir esa persona y tratar de llevarlo hacia ahí porque él trae un bagaje este y una intención de cómo quiere tocar y etcétera etcétera este y y lo que yo me doy cuenta es que si vos tenés esa técnica bien hecha con un arco bueno después casi te diría que tocas no te digo con todo pero con casi todo ¿por qué? porque cuando vos entendés la mecánica del funcionamiento le encontrás es fácil encontrarlo claro o sea buscás sí sería como en el jazz por ejemplo Ray Brown por decir alguien suena como Ray Brown siempre porque el tipo hasta que no encuentra el sonido de él en ese instrumento no, no para digamos ahí lo medí son 65 centímetros de la madera creo que nunca lo medí y de cerda y de cerda ¿qué son? son 55 más o menos este no sé no sé si es largo o corto es medio corto no sé ¿qué te parece? no, está bien digamos qué sé yo si te alcanza si te alcanza para tocar ligado va a estar bien si no va a ser corto si no va a ser corto sí yo creo que el mito del arco corto para tocar tango es porque eso está solo en el talón y el resto te sobra ¿para qué lo vas a comprar? habré que ser uno atacado claro es como el piano ¿viste ese piano para tocar reggaetón que tiene tres teclas? sí sé totalmente lo que tiene ah perdón no, no, no Hugo dale ah perdón sí en mi experiencia los arcos cortos son más fáciles me parece para un arquetier de balancear este no sé o en mi experiencia también la mayoría de los arcos que tienen perfecto balanceado liviano pesado lo que sea los mido y miden lo que vos decís recién 68 centímetros más o menos máximo 69 este el arco clásico francés mide eso se ve que los tipos encontraron esa medida como la óptima para a partir de ahí trabajar el el resto el resto de las propiedades ¿no es cierto? pero me parece que es la medida óptima después puede haber si cuestión de gusto obviamente se puede experimentar probar o acostumbrarse incluso habrá gente más grande brazos más largos pocas veces he encontrado o he visto o he tocado arcos más largos y que estén bien balanceados pocas veces es más difícil sí mirá es verdad lo que dice Hugo porque una de las medidas que queda es esa en los arcos franceses Puján hacía arcos hasta de 72 y el tipo era un peso pesado en los arcos buenos pero yo también creo en eso en que en esa medida es fácil balanceando el arco una vez hice un arco fui a a como es a San Luis y y me dicen no tenés que conocer a un tipo que había hecho unos instrumentos fui el tipo empezamos a hablar me regaló un pedazo de Pernambuco yo no tenía ni idea vine a casa agarré la cuchara afilada y se los voy a mostrar porque lo tengo la cuchara afilada muy buena es la no bueno vamos a hacer anunciamos ya mismo que se se rifa el arco migues para los presentes no no un fracaso que llamen primero claro no no un fracaso un fracaso total fue el arco di vuelta con el arco como tres años lo cortaba lo alargaba no sabía qué hacer y me costó muchísimo dar la curva ¿por qué? porque en ese momento no había tanta información como ahora que te metés en youtube y hay un tipo haciendo el arco las curvas yo probé las herejías que se te ocurran viste este pero bueno eso es lo que contribuye a vos después de empezar a entender un poco que sí y que no hubo vos que creo que alguna vez me comentaste de que había este un constructor de arcos que hacía para tango ¿faba? ¿puede ser? creo que no pero sí conozco los arcos y mi viejo tiene dos o tres sí pero no sabía que eran para tango no me acuerdo quién me comentó sí 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 puede ser pero yo por lo que he visto de esos arcos debe haber habido distintas calidades los que tenía en mi viejo no parecían de Pernambuco creo que cada arco debe tener alguno de esos pero bueno con un buen Pernambuco y eran arcos muy cortitos sí 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 y la cabeza grande grande creo que Fabián Guerrero también me mostró uno está en el teatro argentino pero sí eran por lo menos los que tenía mi viejo eran mediocres digamos pero cortitos entonces lo mismo que dije recién era como que al ser cortitos zafaban ¿y el talón te acordás si tenía si era redondo o si era triangular el botón del talón el costado este este sí creo que era un círculo con un cuadrado adentro puede ser porque yo me parece que el que vi era así cuadrado adentro y un cuadrado círculo y cuadrado parece que sí sí como puesto así cuadrado y un círculo sí o un cuadrado puesto vertical de punta así bien ahí alguien preguntaba cómo se miden los arcos ¿no? me parece a ver ¿de dónde a dónde se mide el arco? ahí está Fernando no se miden las dos cosas vos podés medir el palo digamos hasta el tornillo y lo que te queda digamos de cerda para para tocar si a veces alguno ve en internet ves la foto y te dice mide no sé 70 centímetros el palo y y y la cerda tanto bueno ahí vas a tener un poco de idea de de en qué posición queda el talón y dijiste Matías es lo que lo que toca la cerda o sea que lo de acá no se mide lo que está acá sobre sobre la punta o sea es hasta acá sería digamos lo que vos tocás lo que es útil la cerda útil porque si no los arcos barrocos que siguen hasta hasta atrás tendría un montón de cerda entonces lo medí mal en general cuando te dan una sola medida vas a ver ahí en las páginas de Thomas Martin ellos dicen overall length claro que es incluido el botón ah claro por eso yo siempre que una medida de un arco digo la medida total el botón no sé cuántos son 3 centímetros entonces si digo 68 es porque el palo mide 65 y el botón sumado el botón pero si hay veces que es un botón así como el que mostraste vos el chiquitito como el que yo tengo en el de transición que bueno ahí varía aparte el peso de los los botones eso digamos eso es un experimento fácil que puede hacer cualquiera este al botón ponerle un peso cualquier cosa aumentarlo más o menos un botón anda en 15 gramos hay algunos más pesados de 27 pero son muy raros son unos alemanes de la década del 50 que son difíciles de encontrar pero se encuentran esos están en 27 este y le agregás y es súper interesante porque empezás a ver cómo empieza a funcionar el arco de otra manera este yo he tenido arcos que no 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 andaban para atrás ni para adelante y cuando me di cuenta de eso empecé a intercambiar los tornillos por eso ya no sé de quién es cada tornillo y y y bueno nada pero cambia muchísimo es algo muy fácil y otra cosa que hice mucho es cambiar las curvas les voy a mostrar un arco este arco es un arco alemán digamos muy largo que tengo el el talón está buenísimo es un talón muy antiguo alemán probablemente después de la de la guerra este entre la entre el entre el yo creo que debe ser del 50 como mucho es muy lindo el talón tiene esto que es muy útil para para acomodar el dedo y yo lo que hice con este arco le fui cambiando la 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 curva y la llevé primero muy adelante y después a esta posición que es donde quedó y donde yo le terminé de dar la curva al arco este que me mandé a hacer estaba todo fenómeno y en un momento le puse este tornillo este que es medio raro para un arco alemán Gary Carl lo hacía pero Frechner Frechner tiene en los catálogos de Frechner muy antiguos un arco así que medía que que tenía este este tipo de de botón en el catálogo y y muy pesado el arco decía que era el modelo de orquesta este cuando yo le le puse esto es increíble como cambió el arco realmente es esto que les digo yo siento ¿saben qué? vieron la batuta del director que tiene el peso acá y el tipo te apunta y a veces te da la entrada este funciona un poco así digamos tenés el peso acá y realmente una vez que apoya queda este de de las cerdas preguntaron es fantástico yo soy un convencido de eso la verdad que está buenísimo este es una prueba fácil después el no les digo que le cambien la curva al arco pero yo les cuento como lo como lo empecé a hacer lo hacía con la hornalla de la cocina desarmaba el arco y con unos guantes y lo calentaba todo lo pasaba y de vuelta estaba una hora porque el secreto es que el palo se tiene que calentar parejo sin quemar el acabado que tiene el arco entonces lo pasaba y en un momento el palo está todo caliente parejo desde acá hasta acá y en ese momento le das la tensión y yo lo que hacía o encontré en estos palos que yo experimentaba es los ponía después sobre la mesa con un pequeño peso en la parte que quería doblar y cuando se enfriaba ya estaba este lo que hay que tener cuidado cuando uno hace eso es que el arco se mantenga derecho para que no no haga esto y se gire y quede doblado después alguien preguntó de las cerdas a ver los arcos si digo hay una cerdas y donde mandan encerrar sus arcos en Buenos Aires que interesante si están las las típicas las cerdas negras las blancas sal y pimienta ¿no? la mezcla pero también depende de dónde son ¿no? están las las siberianas ¿no? este sí de Montponía pero las que se no saca es bueno yo escuché que estaban usando pelo de acá de Argentina ¿dónde se consigue eso? creo que es del sur mirá yo una cosa no me acuerdo ¿cómo es el chico que hace la pregunta el nombre? Diego Diego Fregüen hola Diego bueno te contesto yo de las cerdas también estuve estuve averiguando bastante preguntando la gran diferencia que hay o la primera diferencia que por ahí uno no sabe o por lo menos la que me dijeron a mí yo le imaginas cuando está de averiguar hablo con todos llamo a mi amigo veterinario le pregunto si puede ser no soy un psicópata la cerda tiene la cerda blanca y negra la diferencia ¿cuál es? la negra ahora un paréntesis leen el método ahí cuando leí también decía que recomendaba la cerda negra no la cerda negra es más elástica para orquesta perdón para orquesta para orquesta ah bien bien muy a ojo de paja la cerda negra es más elástica ¿no? que la blanca entonces termina durando más y tiene un sonido más rasposo porque los cerruchitos que se supone que tiene la cerda cuando los ves al microscopio son más 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 grandes todo esto es muy en criollo en cambio la cerda blanca es más más dura es menos elástica que la que la negra por eso se corta más porque termina siendo un pelo más fino aparte que hay muchas cerdas que las blanquean por eso lo ideal es cuando conseguís a alguien que tiene buena cerda le mandás hasta hasta los cepillos de diente al cerda por ejemplo en Bahía Blanca está el hermano de Darío que es un capo y que tenía tiene buena cerda entonces yo le mandé a encerrar un par de arcos y la verdad que está buenísimo porque en Bahía no había alguien que que se dedicaba realmente a encerrar y y arreglar estaba arreglando instrumentos y es fenómeno porque es un pibe primero que es repiola y después que le gusta y estudia y mira y averigua y eso está genial él tenía buena sana entonces yo le mandé unos arcos que tenía y yo me encerro los arcos también cuando consigo cerda pero la verdad estoy muy vago no quiero hacer nada y después en Buenos Aires yo siempre se lo termino mandando a Leonardo Anderi porque por dos razones primero que me dice que vaya el lunes y el lunes el arco está esa vale oro y después porque en general tiene yo miro la cerda que tiene y le pido las últimas que le pedí a él fueron sal y pimienta que son mezcladas o coloradas no me acuerdo y me funcionaron bien este y después alguna vez Puchi también tenía cerda no sé ahora qué es lo que tiene y el que traté alguna vez de contactarme a Espeche para para mandarle a encender algo y probar a ver qué era el material que tenía pero nunca me pude contactar y como yo soy soy de Tigre pero vivo en Bahía Blanco allá hace muchos años cuando voy a ver a mi familia aprovecho hacer el ray delictivo luteril y llevo arcos cuerdas etcétera etcétera y ahí trato de hacer todo pero generalmente lo que tenés me parece a mí que ver este preguntarle a un amigo o un colega si mandó a encerdar si tiene buena cerda el tipo eso es fundamental porque encerdar es plata y si no está buena este no sé si te responde después bueno por supuesto la negra suena más áspera este y la la blanca más nítida a veces es más ruidosa a pesar de que uno cree que es la negra pero bueno son gustos este de en tu forma de tocar yo con respecto a los arquétiers o no sé encerdadores puedo agregar que tuve buena experiencia con Luciano Weissman porque hice un trabajo muy prolijo y el que está empezando ahora y que también trabaja muy bien es Damián Sánchez que también lo que tiene Damián muy a su favor es que tiene un precio que es muy accesible entonces depende del arco y depende lo que vayas a usar del arco por ejemplo yo tengo unos arcos que no uso pero está bueno que estén encerrados que cada vez que lo quiero usar tengan cerda entonces se lo llevé a él y me resolvió y no me cobró literalmente cobró la mitad o un poco menos inclusive que otros eso qué sé yo este también es interesante y está bueno sabes que yo hablé un par de veces con él porque estaba arreglando un arco me cayó re piola y yo creo que que digamos así como me parece que este chico que hizo Martín Mucio el arco se los recontra recomiendo al igual que la gente que está haciendo lutería para tener buenos instrumentos buenos arcos buenos hay que fomentar hacer las cosas acá porque si no es imposible digamos este a mí me parece que una pequeña falla que hay en los luthiers es que no no se van afuera a formar no todos o está en la escuela de de Tucumán creo qué sé yo pero yo ya les digo yo todo esto lo aprendí porque siempre mandé a hacer instrumentos mandé a hacer cosas y al final para que experimenten con mis cosas prefiero experimentar yo pero yo te aseguro que si hay alguien que como el chico este que me que le mandé la idea le gustó me dijo el precio yo no discuto el precio porque es el precio que él le pone a su trabajo este yo creo que es la única forma de alentar este que que se hagan los arcos acá que haya buenos arcos acá etcétera etcétera si Sánchez este sabes que yo le yo porque soy medio burro no sabía ni cómo compartirle el evento este para que lo vea porque me parece que primero que es contrabajista y eso tiene un plus especial porque vos hablás el mismo idioma y le decís determinadas cosas y ya ya va por ahí ya entiende de lo que estás hablando no es que estás hablando con uno que 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 hace lutería y que termina siendo como una persona que hace un mueble lindo porque no entiende cómo cómo debe funcionar toca guitarra otra cosa si Damián toca toca con trabajo este es más lo iba a decir de hoy este pero pero pensaba por ahí en marcarlo hacer una una charla un día más de del punto de vista de 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 y que arreglan o hacen instrumentos y por ahí marcarlo en eso este creo que va a estar bueno para que hablen desde su lugar y también preguntas ¿no? de inquietudes de los de los de los de los contrabajistas este yo quería saber si si a ver si todos los que los que están ahí este escuchando atentamente cualquier pregunta o comentario o experiencia que tuvieron estaría bueno hacer este este no sé o impresiones por más chico que sea este está bueno siempre escuchar diferentes miradas o experiencias pero Mati ¿podés mostrar los dos arcos el nuevo que te hiciste y ese que mostraste recién alemán para comparar así bien cómo son los talones las cabezas como para tener una noción ya se ve dormir este imagínense cuando esto se haga con un asado ¿no? de por medio soy vegetariano yo disculpame pero yo hago asados vegetarianos también así que no es no es problema vamos bueno la primera gran diferencia o que yo traté de buscar es esta esperen que lo voy a ajustar más es las cabezas si se fijan esta cabeza es mucho más chica y la curva ahí está bien tenso el arco llega hasta acá este en cambio la cabeza es mucha más alta y corre la cerda casi paralela hasta llegar al talón en cambio en este se va abriendo hasta llegar a este y este es un talón relativamente chico entonces cuando yo muevo el arco muevo el arco que eso es lo que no me gusta cuando escucho a los que tocan con el talón el arco alemán muy emocionados y hacen esto y se escucha la nota y la maqueta pegando contra contra las cuerdas entonces yo lo que hice si bien mi talón es mucho más más chico es casi un centímetro más más corto está está más abierto entonces eso cuando yo giro es imposible que llegue y en los no me acuerdo cuánto tiene de cerda allá en los nidos casi 60 que tiene de cerda en todo el recorrido puedo tocar con mucha cerda con mucha cerda realmente es es súper cómodo hay constructores de arcos más modernos que hacen un arco que llaman híbrido Carbow también tiene uno que es para tocar así o así este a mí me parece que ese arco falla en el en el talón perdón en la curva ¿dónde está? porque la curva es distinta debería ser distinta para por cómo funciona el la palanca que vos haces en el arco en el alemán pero bueno son son híbridos este yo este realmente pensé en que yo pueda tener contacto esto es mucho más ancho que el arco alemán que es mucho más más chiquito para agarrar estos dos dedos quedan como en el aire y en cambio yo lo que quería es realmente tener contacto con el arco entonces tengo este dedo bien ubicado para el espicato y tengo la mano bien tomada para tener mejor control el arco te digo realmente funciona funciona bárbaro este también y la ¿sabes cuál es la gran diferencia? que yo noto que al tener menos cerda este termina siendo más medioso y este suena súper gordo súper la diferencia es yo lo he comparado con todos mis arcos franceses y realmente es el el arco que más logra mover la cuerda y hacer vibrar al instrumento pero el al estar afinado por quintas las cuerdas son más gruesas porque yo de cuarta tengo un do y de tercera tengo un sol o un fa sostenido de tono alto subido un semitono entonces es como tener una quinta y una cuarta de tercera perdón de cuarta y de tercera este no sé si eso responde si vos sabés que no sé si lo conocen a Pivot de Lor que era está en Brasil Pivot es francés estaba en la orquesta de contrabajos y sí Pivot que vino muchas veces a Córdoba a Córdoba a hacer cursos y me acuerdo que él se había hecho hacer en Brasil un arco muy parecido él toca francés únicamente y me acuerdo que lo había hecho a propósito con el talón más o menos de esa altura y el talón y el talón era un cuadrado tremendo y él se lo hizo hacer así a propósito para poder tocar con el arco un poco más flojo y que no no llegara el arco a la baqueta la cerda a la baqueta perdón entonces no necesitaba que el arco esté súper tenso creo que el arco ese sí me parece que el arco ese se lo hizo Henry Guerra un arquitecto brasileño que alguna vez hablé con el tipo porque quería pedirle un arco porque justamente había visto un arco que él me había mandado fotos que le había hecho a Tibó pero no sé si era ese arco no sabía eso era como muy muy personal el arco y no me acuerdo que otro tenía algo más como para enganchar el dedo creo el pulgar algo así muy específico que le había pedido yo lo probé y me resultó incómodo porque obviamente hay que acostumbrarse pero pero sí era una cosa así media rara no 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 eso capaz que no era ese arco el que digo yo porque parecía muy muy estaba era medio largo bastante largo digamos este alto el cerro obviamente este pero un arco de estética francesa digamos ah sí eso me parece que que digamos lograr tener una idea del arco que uno quiere y poderlo mandar a hacer eso es fantástico pero bueno es tenés que dar con la persona tener bastante claro lo que querés viste medio medio complicado sí no obviamente lo hacés después de mucha búsqueda y prueba y error y haber probado arco ¿no es cierto? claro sí tal cual tal cual yo esto llego después de de idas vueltas de de experimentar y aparte animarte porque no deja de ser un montón de plata que no sabes en qué termina capaz que es para para mover la leña del fuego después bueno y después está el opuesto me acuerdo cuando vino Marillier también estuvieron los dos juntos en realidad en San Juan que tenía un arco que se veía impresionante y el talón era más bajito de lo normal este y que también estaba buenísimo porque era súper tenía un agarre tremendo y pero bueno también es algo diferente que se lleva un poquito de tiempo acostumbrarse mira yo tengo un arco que era de mi maestro también que tiene el arco el talón súper bajo y es es recontra cómodo no sabes lo que es el talón este claro sí algo así o incluso más bajo exageradamente bajo ¿cuánto mide Matías ese de alto? ¿tenés ahí a mano? sí nunca salgo sin ello el mío es 3 2 centímetros claro el mío es 3 2 y medio el mío es 3 que debe ser medio estándar entonces ese ya es más bajo y el que dice Hugo por ahí debe ser de 2 por ahí sí te digo la verdad es un mundo los arcos hay un montón de arcos material y cosas para para chusmear es súper interesante a mí me parece que comprendiendo un poquito todo esto de de dónde viene y dónde va porque ahora hay mucha gente haciendo arcos ¿te acordás el arco que hablábamos el otro día Hugo de la cabeza de metal y el talón de metal que sólo usan la baqueta sólo usan la baqueta y después el talón perdón la cabeza la punta y el talón son de metal y están insertadas en el no tiene cabeza es una cosa muy interesante pero bueno después también hay una cosa una cuestión estética que que bueno uno quiere que sea lindo yo si pudiera tener un fetis o un sartori tendría ese y por más que no me guste toco con ese y se acabó pero bueno son arcos que son carísimos es una cosa que no no se puede creer este no sé si cambiar el auto o comprarme un arco a veces sí bueno vamos a seguir redondeando porque van cayendo los participantes se están yendo a comer a abrir el vino pero bueno vamos a dejarlo acá y nada Matías te quiero agradecer mucho por toda la información y tomarte el tiempo de demostrar esta data que por ahí no a veces no no abunda entonces está bueno hablar con alguien que se ha dedicado a a a a internalizarse más como bueno como cada uno que estuvo cuando fue lo de Google también este está genial así que gracias y gracias a todos por estar y participar y bueno nos veremos en la próxima y y bueno el sorteo se viene en la próxima juntada virtual ahí estaremos así que bueno te agradezco una vez más Matías oficialmente bueno la verdad gracias a todos ya le digo yo no soy muy muy tecnológico no pude ni compartir una un nada de una pantalla nada un desastre este pero me parece que está buenísimo para que se haga esto para recolectar información y después cada uno hacer su camino con cualquier dato y la única manera de digamos de ir progresando y acumular información es esta que alguien te cuente que después te acordás que después lo 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 remasticás y te acordás no porque me una vez dijeron qué sé yo esa es la manera más interesante y la verdad que buenísimo Pablo que te tomes el laburo de de hacer esto la verdad que está buenísimo así que yo agradecido y ojalá que haya servido y les haya gustado definitivamente totalmente y además va a quedar subido y los que no pudieron venir lo van a poder ver así que bueno ya vamos a convocarte a vos y a Hugo y a todos los que van participando nuevamente para otras cosas y vamos a seguir ahí rotando que lo lindo también es eso ir rotando presentadores y difundir y conocernos cada vez más la verdad que hay tantos contrabajistas dentro del país que bueno que está bueno que nos conozcamos bien entre todos así que bueno nada más gracias y nos veremos en la próxima gracias Matías gracias a todos gracias gente chau